Perdóname la letra, estoy desesperado Al querer escribirte la última carta No puse cuidado, tal vez no labras nunca Tal vez llegó tu olvido Igual ya será tarde, porque yo para siempre Habré partido Ahora no podrás, con un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera que ayer, en tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Igual ya será tarde Porque mi corazón, ya me abandona Ahora no podrás, con un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera que ayer, en tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Igual ya será tarde Porque mi corazón, ya me abandona Porque mi corazón, ya me abandona Gracias.